Uno de los lugares de mayor atractivo turístico en Tlaxcala es nuestro Parque Nacional Amalinche. Sin embargo, las dimensiones de este bello paraje boscoso no siempre se pueden limpiar por pocas personas. Hoy tenemos sobre este tema como invitada a Mari Carmen Estrella. ¿Qué tal Mari Carmen? Bienvenida, gusto en tenerte aquí. Ella es directora del Icatlás y Tlaltepec y nos va a hablar sobre el resultado del empleo temporal en el Parque Nacional Amalinche, que me imagino que tiene que ver precisamente con mantener limpia nuestra montaña o nuestro volcán, porque siempre discuten si es montaña o volcán, digamos que son ambas. Ok, bueno, primero que nada, buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Claro que sí, desde hace cuatro años el gobernador, el licenciado Mariano González Arur, se dio la tarea de encomendar esta tarea en este momento a la coordinadora del CEPUEDE, junto con la coordinación de ecología, para que dieran empleo temporal. Ya con este cuarto año a 9.300 mujeres que se han encargado de mantener limpia y en buen estado la malinche. Hacen trabajos de hacer zanja, bordo, de limpiar y en algún momento hicieron también reforestación. Esto suena muy complicado, no es tarea fácil en un espacio tan grande. ¿Cómo se coordinaron estos trabajos? Se coordinan, como lo comento, entre la titular en este momento del CEPUEDE y el titular de ecología. Se hacen trabajos durante un mes, son cuatro semanas las que trabajan las mujeres, y hacen faenas diarias, todas obviamente supervisadas por ecología. Tiene aquí un doble fondo, digamos, un doble beneficio. Uno, mantener la malinche en muy buen estado, o la malinche, porque no me regañan que no es el nombre correcto de la montaña. Y la otra es proveer de empleo, aunque sea temporal, a un grupo de mujeres. ¿Por qué específicamente a un grupo de mujeres? El gobernador creo que ha impulsado la economía de las mujeres tlaxcaltecas de esa manera. Por eso es que le ha dado empleo a doce, porque son doce municipios, aparte de los que participan. Ah, muy bien. Son los municipios aledaños, a la malinche los que participan. Son mujeres porque confía y cree ciegamente en las mujeres tlaxcaltecas. Eso es bueno. Y además, impulsa su economía. Y creo que lo más importante es hacer conciencia de la importancia que tiene mantener limpia y bien cuidada nuestro parque nacional. Porque no solo es el trabajo que él está impulsando, sino la conciencia que está creando en las familias para que se vea el beneficio en la malinche. Claro, porque muchas de ellas son madres de familia y van a predicar con el ejemplo en casa que hay que respetar estos lugares boscosos. Así es. ¿Qué podemos recomendarle a las personas que quieran formar parte de estos empleos temporales? ¿Cada cuándo se pueden citar con ustedes? ¿O cómo pueden ayudar a que la malinche esté limpia? Bueno, primero que nada es un acto de conciencia. Todas las personas que hacemos uso de nuestro parque nacional debemos de ser conscientes de cuando lo utilizamos, de no tirar basura, de hacerlo responsablemente. Otra parte, si quieren pertenecer al programa, pueden acercarse a la dependencia. Te mentiría si te dijera que ahorita hay otro empleo temporal. Ahorita ya, sí, por lo que resta del año ya estamos cerrando. Confío ciegamente en que se sigan haciendo estos trabajos y que si bien no están a cargo de la licenciada Marisela, como ahora lo están, estén a cargo de alguna otra persona, pero que se acerquen a la dependencia, que se acerquen a pedir informes para saber cuándo es el siguiente empleo temporal. Pues muchísimas gracias, Maricarmen Estrella, directora de Catlax, Citlaltepec, por acompañarnos esta mañana. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, agradezco el espacio. Pues ya que hemos visto cuál es la opción para mantener también viva nuestra montaña, la montaña es Matlalcuellet, el Parque Nacional es Malinches, es el nombre correcto.